Diferentes municipios del suroeste antioqueño, entre ellos Urrau, asistieron a la séptima versión del Festival de Cine que se lleva a cabo en Pueblo Rico. Así que el alcalde está muy comprometido precisamente con este séptimo Festival de Cine del Suroeste Antioqueño para que se fortalezcan lazos, para que se hagan alianzas, para que se vinculen los demás municipios y comencemos a hacer una red precisamente para trabajar el tema del cine. Es una forma de enriquecer la misma cultura de la región y buscar como el empoderamiento de las personas que ven las películas y de autoconocerse y buscar como oportunidades de contar historias que quizás al otro lado del mundo no conocen. Una semana que generó espacios de aprendizaje sobre producción audiovisual, efectos cinematográficos y actuación. Me paran esta pelea de una vez, les estoy hablando y se van para la rectoría, ya, ya les estoy hablando, rápido, muévanse. Por su culpa, ¿verdad? De que está hablando, viejo. Por su culpa, no le intentó suicidarse. Quiero enviar un abrazo muy grande para todas las personas que se están viendo en estos momentos en este canal. Desearles que siempre luchen por sus metas, que traten de hacer todo lo posible por pensar en avanzar. Uno se conecta con una historia, con unos personajes que transmiten unos sentimientos, unas historias, unos puntos de vista. Entonces la responsabilidad que tiene el cine es muy grande. La temática de este año resaltó la labor de la mujer en el cine, razón por la cual este género hizo parte importante en el transcurso del festival, teniendo en cuenta su capacidad de liderazgo al destacar su país y cultura. Hago una especie de puente para las historias de mi comunidad, entonces yo creo que quizás se ve especial porque pocas veces nosotros podemos contar las historias desde adentro como comunidades indígenas y como pueblo. Las personas del municipio de Urrao, en primer lugar los quiero invitar a que crean en su cultura, crean en su región, crean en los artistas que están en su región y los apoyan. Una experiencia en la que Urrao también hizo parte para incrementar las herramientas que permitan mostrar la historia y belleza del municipio.